¿Deberías cambiar de estropajo cada semana? ¿Por qué deberíamos de cambiar de estropajo cada semana? Según un estudio de la Universidad de Furguangen, Alemania, el sitio más infectado de nuestro hogar, no es el aseo, es la cocina, y el responsable concretamente es el estropajo. El utensilio que usamos para lavar los platos, es en realidad un foco de debacterias, muchas de ellas nocivas. En el estudio de la Universidad, utilizaron 14 estropajos los investigadores, y descubrieron que en los estropajos había una densidad media de 50.000 millones de bacterias por centímetro cúbico, como 7 veces el número de personas que hay en la Tierra. Concentraciones tan altas solo se encuentran en otro sitio bastante más escatológico, las heces humanas. Los estropajos presentan unas condiciones de vida perfectas para las bacterias, son cálidos, húmedos y están repletos de nutrientes. Las bacterias que más contienen los estropajos son, la Salmanella, la Escherichia coli, esta también está en los restos fecales y es la responsable de producir problemas gastrointestinales, y la Moraxella osloensis, esta no supone un riesgo para la salud, pero son las causantes de que a veces los estropajos huelan mal, estos son las más representativas, pero hay más bacterias en un estropajo. Los estropajos suponen un riesgo para nuestra salud. Lavarlos no es la solución, tampoco meterlos en los microondas, ni en la lavadora, ni tan siquiera como antiguamente hacían, hervirlos. Es posible que algunas, las débiles desaparezcan, pero las bacterias más resistentes permanecen y se reproducen incluso mucho más. La única manera de deshacerse de las bacterias es reemplazar con más frecuencia los estropajos. ¿Por qué deberíamos de cambiar de estropajo cada semana? Deberías cambiar de estropajo cada semana. Este es un canal cultural, colabora con nosotros. Debajo de los vídeos en color rojo, está el botón de suscribirse. Suscríbete. Es gratis. , si es gratis, si es gratis.